Con La Plata. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Molina. Daniel Molina es consultor de activos digitales. ¿Qué hacer con La Plata? ¿Cómo trabaja Daniel Molina y fundamentalmente cómo es su empresa que está agarrando espacio, que está desarrollándose y que tiene que ver con la tecnología? Daniel, ¿cómo estás? Mauricio Basante saluda. Mucho gusto. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días para toda tu audiencia. Feliz y agradecido por este espacio que nos están brindando. Y estaba escuchando un poquito ahí lo que comentabas con la persona que estás hablando. Y bueno, la realidad, Mauricio, y esto siempre lo planteamos desde un punto en que realmente el mundo ha cambiado. Pospandemia, creo que un 90% de la población se ha superdigitalizado. Y muchas compañías hoy, y te cuento un poco lo que ha sucedido anoche. Hemos hecho un evento acá en San Juan, en donde más de 70 personas de forma gratis se han estado educando con esta nueva información. Y nosotros siempre lo que planteamos, ¿no? En función a lo que estamos haciendo y promoviendo esta oportunidad, es la educación. Porque no hemos tenido nosotros, yo tengo 43 años, te cuento un poquito de mí, yo soy del departamento Sarmiento, desde el 2018 que me dedico a los negocios digitales, en función de ver que lo que estaba haciendo realmente no me llevaba a cumplir mis sueños. Claro. Entonces, en función a eso, viendo chicos, yo hoy tengo 43 años, en ese momento viendo chicos de edad mucho menor a la mía, viajando por el mundo, teniendo un estilo de vida que muchos queremos tener, y sobre todo el estilo de vida, siempre hago hincapié en algo que no podemos recuperar, que es el tiempo. ¿Verdad? Sí. Entonces, en función a eso, dejé una actividad dentro de lo estatal y me dediqué al 100% a capacitarme dentro del mundo digital. ¿En qué trabajabas en esto de lo estatal que decís? Yo trabajaba en la Municipalidad de Sarmiento. En la Municipalidad de Sarmiento. ¿Dejaste eso? Sí. No era planta efectiva, ni... Era planta contratada. Pero podrías haber hecho carrera, llegar a la planta permanente y en un sueldo seguro. Ahora, te fuiste al llano. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bien. Puntualmente, lo que nosotros hacemos, ¿sí? En primer lugar, es compartir información. Información que no todo el mundo hoy tiene. Que sí vemos en las redes sociales que está el tsunami de todo esto, de lo digital, de las criptomonedas, y que hoy se ve muchísima información en las redes sociales, quienes estamos prácticamente 24-7 en este mundo, dentro de lo que son las redes sociales. Lo que nosotros, en primer lugar, lo que hacemos es informar y capacitar a las personas, porque no hay información previa. A ver, nosotros, por inercia, en nuestro país, aprendemos de economía. Por las situaciones. No porque todo el mundo se prepare académicamente, ¿no? Claro. ¿Y ustedes en la consultora les enseñan a la gente y les van dando información respecto de las criptomonedas, de los distintos mercados donde se puede invertir dinero? Exactamente. Y puntualmente lo que nosotros hoy promovemos, es a través de una compañía a la cual yo me he sumado en noviembre del año pasado, y en apenas seis meses ya pude viajar a Panamá a seguir capacitándome. Estuvimos con un grupo más de diez chicos sanjuaninos, personas de San Juan, capacitándonos el mes pasado en Panamá. Y la verdad que la visión que yo pude traerme de la compañía y de lo que esta parte corporativa nos está brindando, yo siempre apunto a lo siguiente, Mauricio, en función de cuando hago negocios digitales. Yo me centro en tres pilares. En primer lugar, ver quién es el corporativo y qué ha hecho para atrás los últimos 10, 15 años. Y estas personas que hoy están frente a esta compañía, y que esta compañía ya va para los cuatro o cinco años dentro del mundo digital, no es que ha empezado hace seis meses, un año. Son personas que vienen del mundo financiero tradicional. Entonces, el CEO corporativo, la visión que él tuvo hace seis años atrás fue que las nuevas generaciones no van a poner o no están poniendo dinero en los bancos tradicionales. Los jóvenes hoy de 20, 21, 22 años no van a ir a abrir un plazo fijo. ¿Y qué es lo que hacen con la plata entonces? ¿Qué hacen, Daniel? En función de eso, las nuevas generaciones, lo que están haciendo muchos chicos que conozco acá en San Juan, están creando NFT, están holdeando criptomonedas, están comprando, como se dice, dentro del mundo de las criptos. Están haciendo otro tipo de inversiones dentro del mundo del metaverso, que es lo que viene próximamente, dentro de lo que es Facebook, que es una locura. ¿Qué es el metaverso, por ejemplo? A ver. El metaverso, Mauricio, es algo que ya se ha lanzado a nivel mundial a través de Facebook. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, está creando un mundo paralelo a lo real. Ahora, suena muy loco. Realmente, cuando a mí me lo presentaron hace siete meses atrás, que me ofrecieron lotes virtuales. Y vos vas a decir, ¿para qué? Disculpe la expresión. Carajo, que haré un lote virtual. Ahora, hay un negocio multimillonario detrás de eso. Sin más decirte, que ya se ha vendido un jet privado en el mundo virtual, en un millón de dólares. Hay una persona en Irlanda que ha generado un NFT de un jet privado para el metaverso. Y hay una persona que ya ha comprado ese jet en un millón de dólares reales. Muchos de los chicos que estamos acá en San Juan... Pero, ¿y cómo se vive en ese mundo virtual? Si yo compro un jet, compro un lote, ¿cómo vivo yo en ese mundo virtual? Y va a ser paralelo a tu realidad. Que voy a tener un avatar. Exactamente, Mauricio. Ese es el mundo que se viene y eso es donde están muchos jóvenes... O sea que en ese mundo yo voy a poder hacer lo que no puedo hacer en la realidad. Literalmente. Literalmente. Sin más decirte, que marcas como Coca-Cola, como Nike, como muchas compañías del mundo real, ya están generando productos o servicios para ese mundo virtual. Vas a tener que tener una máscara en donde vas a interactuar desde cualquier punto. Puede ser de tu casa, te van a generar Vox, que en otros países ya están donde vos podés ir a una obra... Llegar a eso va a ser el fin de la humanidad, te digo, ¿no? Es el principio del final de la humanidad porque no vamos a tener contacto más allá de lo que hagamos virtualmente, que no prolifera la especie. O sea, yo lo entiendo, pero es... Da miedo, ¿eh? Yo también lo entiendo, Mauricio. Da miedo. Y realmente las nuevas generaciones están muy inmersas en todo eso. Realmente es un punto. Es un punto. Bueno, y ustedes dan asesoramiento y dan esto, ¿no? Ese asesoramiento... Ustedes asesoran, por ejemplo, esto de las criptomonedas, ¿cómo hacer para comprarlas? ¿Podés comprar dólares blue? ¿Podés comprar, invertir tu dinero? ¿Ustedes dan el asesoramiento en eso? Es decir, ¿qué te conviene más? ¿O le explicás cómo funciona el mercado? Exactamente. Nosotros lo que hacemos dentro del sistema que tiene esta compañía, nosotros demostramos el sistema de la compañía. A ver, yo no te puedo decir realmente qué moneda... Porque cada moneda tiene un porqué. ¿Sí? Cada moneda tiene un porqué. Hay que estudiarlo. Por eso el tema de la capacitación y de la información es muy importante tenerla. ¿Sí? Yo no puedo hacer algo o recomendar algo que yo no hice ni sé. Yo en eso soy muy, por lo menos, autocrítico en mi persona. Yo no te puedo decir, Mauricio, mira, comprate esta moneda porque esta moneda va a subir dentro de seis meses o dentro de tres meses. No. Si yo no estudio previamente una cripto con un grupo de personas que tienen más experiencia que mí, realmente no avanzo a darte un consejo que yo no he... Ahora, ¿y es mucha la gente en San Juan que está comprando criptomonedas o que tiene inversiones así? Hay muchas personas. Dentro de nuestra compañía ya hay más de 150 personas que están invirtiendo de esta manera. Bueno, yo pongo... Claro, de lo que nosotros proponemos. ¿Y cómo es? Nosotros proponemos... Yo pongo plata, yo quiero invertir. ¿Cómo es el mecanismo? Bien, un ejemplo. Sí, solamente un ejemplo. Mauricio, se contacta con Daniel o con cualquier otro de los chicos consultores. Sí. Te mostramos el plan de inversión, que son dos planes de inversiones. Uno en función a lo que es poder hacer un retiro como un plazo fijo, pero siempre hablamos dólar en luz. A ver, lo que la compañía ha trazado dentro de lo que te venía contando, donde las nuevas generaciones no van a colocar plata en los bancos tradicionales, esta compañía lo que ha diseñado y ha lanzado hace cuatro años es que todas las generaciones o todas las personas que quieran capitalizarse de la moneda nacional que sea en cualquier país, hoy la compañía está en más de 180 países, vos puedas capitalizar. Entonces vos te puedes capitalizar de pesos argentinos a un dólar digital, que es el dólar blues, y tener una rentabilidad mensual o a un plazo en dólar blues de acuerdo a lo que esté el dólar blues en ese momento. Bien. Ahora, yo eso, para hacer eso, tengo que depositar el dinero en una cuenta particular que ustedes me dan. Exactamente. Se te genera un usuario, contraseño, un número de transacción que es como el DNI tuyo al momento de hacer las operaciones. Sí. Tenemos que entender lo siguiente, Mauricio, estos nuevos sistemas como las criptos, como varias compañías que están haciendo y se están, obviamente, digitalizando en la industria, han llegado para descentralizar honestamente el dinero. Bien. ¿Y cuál es el respaldo, la garantía o el seguro que yo tengo como inversor de que no me van a estafar o que no se va a perder mi dinero? No, a ver, estamos hablando de negocios, de inversiones y no hay nada 100% seguro en función de qué. Yo esto te lo digo porque mucha gente nos pregunta, a ver, ¿qué seguridad me das? ¿Qué garantía me das? Sí. Se efectúa en el momento de una inversión, ¿sí? Una, se hace una factura preforma en donde se especifica en qué has invertido, qué tiempo, qué divisa has ingresado a invertir. ¿En eso te sirve? Ante cualquier entidad. Tal vez es la garantía, digamos, de ahí en más, lo que pase con esa moneda, si sube, baja, es parte del mercado. Ahora, Daniel, es como en los plazos fijos de un banco, por ejemplo, donde se da un determinado tiempo decir, no sé, lo pongo a 60 días. ¿Estás ahí, Daniel? Hay un problema con la línea, me parece. Yo no sé si está o salió. Bueno, le voy a preguntar esto, ¿viste? Porque vos en un banco decís, bueno, lo pongo a 60 días y en 60 días con más interés, con menos interés, yo puedo sacar a la plata. no es igual, no es igual, porque al ponerlo vos en el banco en un plazo fijo, sí, absolutamente, con certeza del día y el monto, vos tenés el dinero en la mano de nuevo. Claro, por eso, eso. Pero porque acá, en ese caso, el que apuesta con ese dinero es el banco, apuesta, digamos, mueve, gana, pierde, lo que fuera. Vos ganás por haber prestado el dinero. Bueno, pero no hay forma de que yo me pueda arrepentir en este caso. No sé, Daniel, ¿se puede arrepentir el inversor? Es decir, ¿sabes qué? Hice la inversión y 10 días más lo estuve pensando, no quiero, quiero sacar mi dinero. ¿Se puede hacer? Sí, sí, Mauricio, perdón ahí que se interrumpió porque me entró una llamada. Sí, totalmente, totalmente. A ver, hay que entender lo siguiente, lo que la compañía hace es lo mismo que han hecho los bancos durante todo este tiempo, con los mismos sistemas de sustentabilidad. Los bancos tienen un sistema de sustentabilidad propio, por eso son rentables en el tiempo. Bien, entonces, nosotros lo que mostramos es lo mismo que han hecho los bancos. Ahora, ¿se puede retirar el dinero? Sí, se puede retirar el dinero. Ahora, vos pones un plazo fijo, a 12 meses haces un contrato con él, la entidad bancaria, si vos la vas a retirar de acá, pautaste 12 meses, lo vas a retirar a 6 meses, tuviste sacando rentabilidad durante ese tiempo, entiendo que el banco, si vos la vas a sacar con anticipación al contrato, te va a decir, sí, no hay problema, señor Mauricio, venga a retirar su dinero, pero le tenemos que aplicar una mora por el cumplimiento del contrato. Está claro, sí, 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 está absolutamente claro. Entonces, dentro de la compañía existe exactamente la misma fórmula. Ahora, nosotros lo que mostramos es que si vos te paras frente a una entidad bancaria, hoy por hoy, esto es una infraestructura en donde hay que sostenerla, desde la infraestructura, empleados, servicios, sistemas, dentro de los digitales eso no existe. Entonces, por eso que la compañía, todos esos gastos, los aplica como retribución a la persona que está capitalizándose. Es por eso que la rentabilidad hoy por hoy, invertir en pesos y poder tener una rentabilidad a lo que esté la divisa más alta del país y marca una diferencia. Daniel, muchas gracias por esta charla. Espero que tengas un buen fin de semana, muy amable. Igualmente para ustedes, gracias, y que las personas se abran a tomar la información porque eso es realmente lo que puede cambiar un poco la realidad de cada uno. La visión de la compañía, honestamente, es que las personas se eduquen financieramente. Bien. Daniel, muchas gracias, un abrazo, buen fin de semana. Daniel Molina, pasaba por...